Amigos que están al lado del cajón, Cristian, Cristian, bájate compadre, la gente está a doble, bájate compadre, bájate compadre, bájense muchachos que están al lado, que el jinete sabe lo que tiene que ser, es un torneo, es un torneo. ¡Ajá, los muchachos! ¡Tierro mi taco! ¡Tierro mi taco! ¡Y dice, vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se va, se queda! La vuelta es el taco, es el señor arriba el tono, vaya que vaya. ¡Ajá, los muchachos! ¡Ajá, los muchachos! ¡Cuidado! ¡Échale una mano! ¡Échale una bonita! Auxilio al jinete, auxilio al jinete, esclavando la pierna, quítenme los piernos, quítenme los piernos, auxilio en el jinete, auxilio en el jinete, auxilio en el jinete. ¡Asegúrenlo! 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 ¡Oscar el caído! ¡Es un torneo vencido! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Vamos a esta velocidad! ¡Vamos a la siguiente velocidad! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Asegúrenlo ese tono! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Asegú